Argentino, de Córdoba. Ah, bien. Encima cordobés, Mariana. ¿Cuánto hace que se ha quedado? Hace un año y dos meses. Ah, están muy bien. ¿Qué tal la vida en Miami? Perfecta, mejor que nunca. Espectacular, sí. Pero no puede ser mejor que Córdoba. ¿Cuántas horas? No, acá estoy de part-time trabajando de host, de recepcionista, pero soy chef a la noche en un restaurante que se llama Sushi Garage. O sea, tiene dos trabajos. Tiene dos trabajos. Dos trabajos, sí. Esto lo hago como un extra, digamos. ¿Y cuánto gana, si no es irrespetuoso preguntarle? Aponte que es lo que me gusta. Yo estudié gastronomía en Argentina, así que me vine para eso. Respondeme si querés, te quiero preguntar más o menos cuánto es un sueldo promedio de un puesto como el... Y mínimo tenés, o sea, si no tenés mucha experiencia, ponele 2.500 dólares, de ahí para arriba. ¿Cuántas horas? Siete horas por día, trabajando cinco veces a la semana. ¿Puede ahorrar? Unos 37.000 pesos más. No, pero igual, se gana más, o sea. Yo tengo un poco más de experiencia, entonces se puede ganar más. Ahora... Depende cuánto pueda hacer uno en la cocina o etcétera. No, ¿le alcanza para vivir eso? Si le preguntás, ahí vamos a ver si... Yo quiero saber si le alcanza cuánto paga de alquiler, digamos, después cuáles son sus costos. ¿Le alcanza para vivir? ¿Cuánto pagas vos de alquiler y de expensas? Lo que pasa es que nos pagamos renta cara porque vivimos en un edificio caro. Pero es ese que está allá atrás, que se ve allá. Ah, está en el centro, centro. Bueno, ha subido su calidad de vida enormemente, seguramente. Pero usa transporte. Claro. Sí, escucho. ¿Y por qué dejaste Córdoba? Que es tan lindo. Ahí está, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, encantada. Rodrigo, primero, viste, me alegra verte bien. A nosotros un poco nos entristece cuando vemos a los argentinos que nos dicen estamos mejor que nunca porque, bueno, viste, es como que en el fondo obviamente deben extrañar y uno quisiera que nadie se fuera de acá, pero es evidente que la calidad de vida allá es superior, ¿no? Digo, ¿cómo...? Es totalmente diferente, sí. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Cuánto ganabas acá? No, acá es totalmente el primer mundo. ¿Cuánto ganaste, cuánto empezaste a ganar allá? Yo soy joven, pero allá en la gastronomía tenés que trabajar bastante o tenés que ser dueño de algo como para poder darte una vida buena. Acá, siendo un empleado, podés darte una vida bastante lujosa, mucho mejor que allá. Y aparte, soy chico, estoy en Miami y no me puedo quejar, la verdad. Obviamente. Y con Trump no te empezaron a... Tengo todas las favoras acá, así que... ¿Con Trump no te han empezado a perseguir? ¿Cómo? ¿No ha empezado a tener problemas con Trump o los papás? ¿Papeles, todo eso? No, 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 o sea, porque los papeles ya los tengo hechos, pero... Y todo lo que cuentan de la... de que quieren echar inmigrantes y eso es todo mentira, o sea, si vos hacés las cosas bien acá, nadie te va a joder. Rodrigo, Rodrigo, ¿te costó conseguir el laburo, digamos, cómo fue el proceso de llegar y conseguir trabajo y poder asentarte y conseguir la casa donde estás viviendo ahora? ¿Cómo son esos primeros días? El trabajo, si tenés experiencia y sabés hablar bien el inglés, lo podés conseguir. Pero lo otro, el tema de departamento es un poco más difícil porque te piden mucho papelerío, te piden si tenés actividad en los bancos, digamos, acá, si tenés un crédito que, digamos, que responda por vos. Claro. Pero se puede hacer, te buscas la forma de poder rentar o de alquilar en otro lado. ¿Cómo administras tu ingreso de dinero, no? Digo, te alcanza para la renta, ¿podés ahorrar? ¿Te das algunos gustos? Sí, 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 podés ahorrar, podés salir acá si querés ir de shopping, podés hacerlo todos los días porque es el doble de barato, mucho más barato que en Argentina. Rodrigo, ¿tenés auto? Todos los argentinos de hecho vienen y gastan fortuna acá en shopping. No, porque vivo acá en la playa, trabajo tres cuadras de trabajo, entonces no me rinde tener un auto porque es un gasto extra que uno no necesita quizás. Claro, perfecto. Si vivieras fuera de la playa, sí lo necesitas para moverte. Claro. Te manejas en Uber, que es lo que se usa acá normalmente, pero si no, uno se maneja caminando. Rodrigo, esa es la parte linda, ahora la otra parte, ¿no? La de la nostalgia, digo. ¿Cómo se vive estando lejos? Sí, pero igual mi familia me viene a visitar seguido, así que no tengo problema con eso. Vinieron mis abuelos en diciembre para pasar las fiestas conmigo, vino mi hermano en enero. ¿Qué dice tu familia cuando va? ¿Va al supermercado? ¿Y qué dice? ¿No puedo creer que esto esté más barato? ¿Qué se compran? ¿Qué es lo que notan de mayor diferencia de precio? Sí, acá gastás 100 dólares, gastás y llenas un carrito acá. Yo fui antes de ayer al supermercado, gasté 120 dólares y prácticamente te llevás mucho. 120 dólares son como, no sé, 1.400 pesos serán. 1.600. No compras nada allá. El asado acá es mejor que allá. No. Pará, viejo, pará. No, no, no. Pará. No se está mojando la oreja. Son otros cortes de comida, de carne, vas a buscar lo que comes. No, no, conseguís exactamente lo mismo, vacío, morcilla, mole. Hay supermercados que están ofreciendo los cortes argentinos. Todo, tenés supermercado argentino, así que. ¿Y a cuánto te las hago? Todo acá. Las vacas son yanquis. Y es lo que se exporta de Argentina, viene directamente acá, así que acá conseguís lo mejor. ¿Y a cuánto te las hago? ¿Un restaurante argentino que está por ahí? Hay uno que está en Lincoln Road. Hay un restaurante argentino. Baires Grill, Baires Grill. Un restaurante, sí, Baires Grill, está casi llegando allá en el Alton Road. Sí, es uno muy conocido que van todos los argentinos, separada, obligada. Cuando extrañamos una tarde. Contame una cosa, ¿qué es? Sí, igual el argentino no frena mucho en los restaurantes. Va a comprar, directo. El argentino gasta en el shopping acá, no en la comida. El argentino va a comer a lo barato. Y contame, ¿qué compra? ¿Ropa, electrónica? En alguna época era, se acuerdan, iba a comprar electrónica, ¿no? Lo primero es el iPhone, todos vienen a buscar el iPhone acá y después van al shopping a comprar ropa, sí. Con la plata que pagás un jean en Argentina, acá te compras tres o cuatro. Yo creo que mucha gente viaja para comprar los básicos para los chicos, para uno, ¿no? Esas cosas que necesitas, sí o sí, zapatillas para el colegio. Es que la mayoría de los argentinos vienen, de hecho, sin valija. Compran todo acá. Directamente. Compran todo acá. Se vienen sin valija, una mochila de una muda de ropa y gastan todo acá. Se vuelven con toda ropa nueva, celulares nuevos, cámaras de fotos. Acá no es caro venir a vacar. ¿Podés contar más? Lo caro es el aéreo, pero... El perfil de los argentinos. ¿Podés decir que los argentinos, digamos, tienen un promedio de edad, son de provincia, son tipos de clase media, que se están jugando todo en cuotas? ¿Cómo me lo definirías? Hay de todo. Cruzás gente que te das cuenta de que tarjestean a dos manos, o está el que gasta en efectivo, que quizás se ve que tiene un poquito más que el otro, pero viene cualquiera. O que no lo tiene tan en blanco, ¿no? No, pero no en blanqueo, el que paga en efectivo. Antes quizás estaba visto en el sentido de que Miami era un punto caro para vacacionar, pero ahora irte a la costa argentina o irte a las sierras de Córdoba, te sale casi lo mismo que venirte a Miami, o sea... Seguro. Gracias, Rodrigo. Te mandamos un beso enorme. Dale, gracias. De parte de acá, de todos los argentinos, que te siga yendo bien allá y que pronto puedas venir a visitar a tu familia. Le mando un beso. Gracias. Muchísimas gracias. No, vamos a comparar un poco... Se van juntando, hay otra gente.